Notas breves, continúan modificaciones en el crucero de la avenida Teciutlán Norte y la calle Acatlán en la colonia La Paz. Esta obra del Ayuntamiento de Puebla, desarrollada en un programa denominado Entornos Seguros, fueron pintadas líneas de cebra que faltaban, fueron colocados estos volardos, se hizo más angosto el paso vehicular y bueno, pues la obra todavía continúa en este punto de la colonia La Paz.